Música Cawemire y mi persona, directora encargada de la institución educativa paraíso de Chuca, le damos a ustedes la bienvenida a esta institución educativa. Y a nombre de los niños, reciban de antemano un sincero agradecimiento por permitir que se realice el sueño de tener una infraestructura moderna que apoya a nuestros hijos en el logro de sus aprendizajes. Música Todas las mañanas cuando me despierto, que ir a colegio, porque me despierto, hay eternos amigos, puedo jugar, aprendo canciones y muchas cosas más. Todas las mañanas cuando me despierto, le digo a mi mamá, que ir a colegio para estudiar. Gracias. Música Necesitamos estar unidos para que verdaderamente formemos nosotros personas de bien. Y allí están nuestros niños, nuestras niñas, que deben ser formados en principios, en valores. Claro, es importante los conocimientos, pero ellos deben ser ciudadanos del mundo. Y para ser ciudadanos del mundo necesitan también estar en ese contexto internacional, con acceso a la tecnología. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en ciencia y tecnología. Y nuestros niños necesitan de ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Música El día de hoy estamos muy complacidos de estar con ustedes y testimoniar y autorizar como corresponde, que aquí presentes nuestro alcalde comprometido también con la educación, de poner esta primera piedra de la institución educativa Paraíso de Chuca y esperamos estar presentes en la entrega de la infraestructura, del equipamiento, del mobiliario, de la tecnología y que también nuestros profesores cuenten con esas comunidades. Al nombre del gobierno regional, el saludo fraterno para cada uno de ustedes. ¡Muy buenos días! ¡Chufa! ¡Que viva Paraíso de Chuca! ¡Viva para el día! ¡Gracias! ¡Gracias!